Canto que me ata la vida La luna y las estrellas Canto para enamorarte Canto para que me quieras La chamama está llorando ¿Por qué no para la guerra? Cuando envenenan el aire Cuando envenenan la tierra Cuando envenenan el agua Deja de crecer la hierba Es que envenenan el alma Envenenan la conciencia Yo te canto bachamama Tus penas que son mis penas Yo te canto bachamama Bailando con las estrellas Yo te canto bachamama Tus penas que son mis penas Yo te canto bachamama Bailando con las estrellas Yo te canto bachamama Yo te canto bachamama Canto desde el norte al sur Canto contra la pobreza Canto desde el este al oeste Canto contra la miseria Quiero cantar alegría Pero el canto se revela Pero el canto se revela Canto contra la explotación De los seres de los seres de este planeta Que son mis penas Yo te canto bachamama Yo te canto bachamama Bailando con las estrellas Yo te canto bachamama Tus penas que son mis penas Yo te canto bachamama Bailando con las estrellas Bailando con las estrellas Bailando con las estrellas Canto contra la должна Bailando con las estrellas Y elite — a la arts Bailando medial Mujer Canto contra labies Gracias por ver el video.